Alejandra Guzmán tiene preocupados a todos sus fans. La reina de corazones fue hospitalizada de emergencia por los polímeros que le inyectaron en los glúteos, ya que volvieron a acumularse en su cuerpo. Todos sus seguidores se encuentran alarmados por la noticia, ya que la rockera no había presentado ningún síntoma fuerte, aunque durante el 2022 sí fue llevada a la clínica en diversas ocasiones por otras complicaciones. Alejandra Guzmán empezó a sentirse muy mal y fue intervenida quirúrgicamente después de que empezaron a dolerle sus piernas cuando fue llevada rápidamente al hospital, consecuencia de los polímeros que le colocaron en su cuerpo hace ya varios años, los cuales pusieron en riesgo su vida y por lo que constantemente va al médico, y tiene que pasar un proceso muy doloroso porque tienen que rasparle nuevamente el producto que le pusieron hace mucho tiempo. Hasta el momento ni Alejandra Guzmán ni su familia han dado a conocer de forma oficial la noticia. La hija de Silvia Pinal ha tenido 40 operaciones por este padecimiento que la aqueja desde hace casi 10 años cuando se sometió a una cirugía estética. Cabe recordar que a inicios del 2022, en enero, la hija de Silvia Pinal tuvo que pasar por otra intervención a causa de la acumulación de polímeros. Además, en septiembre pasado se dislocó la cadera durante un concierto luego de sufrir una caída.